¡No puedo creer que iremos al safari del zoológico! ¡No puedo esperar a ver a las girafas! ¡No puedo esperar para ver a los elefantes! ¡No puedo esperar a que llegue el autobús! ¡Ahí viene Dewey! ¡Síii! Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van, al zoológico llegar El chofer del camión dice vayan para atrás Vayan para atrás, vayan para atrás El chofer del camión dice vayan para atrás, al zoológico llegar El motor del camión hace vroom, vroom, vroom El motor del camión hace vroom, vroom, vroom Al zoológico llegar ¡Guay! Las ventanas del camión se abren y cierran Se abren y cierran Se abren y cierran Las ventanas del camión se abren y cierran Al zoológico llegar El cañón hace vroom, 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 vroom El claxon del camión hace vroom, 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 vroom El claxon del camión hace vroom, vroom, vroom Al zoológico llegar Los limpiadores del camión hacen switch, switch, switch Switch, 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 switch Los limpiadores del camión hacen switch, switch, switch Al zoológico llegar Los monos en el camión brincan y brincan, brincan y brincan, brincan y brincan Los monos en el camión brincan y brincan, al zoológico llegar Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van, al zoológico llegar Al zoológico llegar, al zoológico llegar Cinco gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Cuatro gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Dos gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Dos gatitos brincan sin parar Dos gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, no más gatos, no más gatos, no más gatos No más gatos, brincando por favor No más gatos, no más gatos, no más gatos No hay gatitos brincando sin parar Todos se cayeron y dejaron de jugar Papá llamó al doctor y el doctor le contestó Todos los gatitos a la cama por favor Bueno chicos, ya es sábado ¿Saben lo que eso significa? ¡Día de helados! ¡Sí! Vámonos, vámonos a la feria, vámonos Hora del trato cumplir, helados para ti Fresa y chocolate para ti y para mí Variedad de sabor, helados para mí Helados hoy, este día es el mejor Si los amas como yo, vamos por un cucharón Helados hoy, comemos al jugar Si los amas como yo, grita sin parar ¡Yay! Mamá, ¿puedo tomar un helado de chocolate y chispas? Por supuesto Y vainilla con jarabe de fresa para mí, por favor Suena delicioso Oh señor, oh señor, de los helados el mejor Queremos un helado ya, no lo podemos esperar De vainilla o de fresa, quisiera ese para mí Chocolate por favor, con chispas para mí Helados hoy, este día es el mejor Si los amas como yo, vamos por un cucharón Helados hoy, comemos al jugar Si los amas como yo, grita sin parar ¡Yay! Mamá y papá, ¿no quieren un helado también? Bueno, creo que uno pequeño Oh señor, oh señor, de los helados el mejor Solo un trato quiero hacer para mamá y papá Compartir es mejor, de galletas su sabor Suficiente para dos en un cono, por favor Helados hoy, este día es el mejor Si los amas como yo, vamos por un cucharón Helados hoy, comemos al jugar Si los amas como yo, grita sin parar ¡Yay! Bueno chicos, hora de ir a casa Gracias mamá y papá Por el mejor día de todos ¡Muchas gracias! Tiburón A jugar Te divertirás La mamá Tiburón La mamá Tiburón A bailar El papa Tiburón Tiburón A nadar Tiburón Aquí yaya El hermano Tiburón 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 La pelota Lánzala No dejes Que caiga La hermana Turuturutú Tiburón Turuturutú La hermana Turuturutú Tiburón Tómate Turuturutú Una foto Turuturutú Tómatela Turuturutú Clic 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 Es el fin Turuturutú es el fin Llegó aquí, bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir Que veo ahí un pequeño mono Y dice U, A, U, A, U Todos a bailar De animales el baile Llegó aquí, bailaremos con ritmo Hay que aplaudir Que veo ahí es un gran león Hace roar, 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 roar Todos a bailar De animales el baile Llegó aquí, bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir Que veo ahí una cebra Hace ney, 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 ney Todos a bailar De animales el baile Llegó aquí, bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir Que veo ahí es un elefante Hace ho, 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 ho Todos a bailar De animales el baile Llegó aquí, bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir Que veo ahí un pequeño ratón Hace squeak, 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 squeak Todos a bailar ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No un vaso de leche un poco de azúcar en la licuadora y no 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 un poco de pan junto a mermelada que es hay que ponerle y no 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 mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer un no puedo comer un no puedo comer un no puedo comer un no 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 mamá chom 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 danos ya yom 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 mamá chom 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 danos ya yom 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 me despertaste y me duchaste fui a la escuela por horas y horas subí al autobús y yo me porté muy bien tomé lecciones limpie mi habitación hice tarea escribí el abc guardé juguetes hice todo ya mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer una no puedo comer una no puedo comer un no puedo comer un no 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 podemos comer espinacas doey no puedes con tu comida cariño recuerdas lo que te enseñamos mi abc no me uno dos tres Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Estar muy caliente Puede estar muy caliente Sorbelo ¡Sorbelo! Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien Duy, mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco Espera un poco Espera un poco Tui Aún no has terminado Sí, 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 sí Viejo Mcdonald, el viejo Mcdonald tenía una granja El viejo Mcdonald tenía una granja Ey, ey, oh, y en esa granja tenía patos Ey, ey, oh, los patos bebean en un estrés El sonido que hacían era cuac, cuac, cuac El viejo Mcdonald tenía una granja Ey, ey, oh, viejo Mcdonald Y el viejo Mcdonald tenía una granja Viejo Mcdonald Y el viejo Mcdonald tenía una granja Ey, ey, oh, y en esa granja tenía ovejas Ey, ey, oh, las ovejas bebían en un establo Va, 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 es el sonido que hacen El viejo Mcdonald tenía una granja Ey, ey, oh, viejo Mcdonald Y el viejo Mcdonald tenía una granja Ey, ey, oh, y en esa granja tenía vacas Ey, ey, oh, y en esa granja tenía vacas Vivían en un establo comiendo pasto Y el sonido que hacen es mu, 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 mu Y el viejo Mcdonald tenía una granja Ey, 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 oh, viejo Mcdonald Y el viejo Mcdonald tenía una granja Ey, ey, oh, viejo Mcdonald Y el viejo Mcdonald tenía una granja Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio ¿Estás durmiendo, hermano John? ¿Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano? Hermano John Hermano John Las campanas suenan Las campanas suenan Ring, ring, ring Ring, ring, ring Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John Hermano John Las campanas suenan Y el gallo canta Ring, ring, canta Ring, ring, canta Oh no Está lloviendo Rápido, todos, regresen a casa Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer El bebé quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermano está Todo el día de llover Lluvia, lluvia, sigue aquí Deja tus gotas caer Pues mamá quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermano está Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Pues papá quiere jugar Pues papá quiere jugar Todo el día de llover Miren, está dejando de llover Lluvia, 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 ya se fue Miren, ahí viene Las ruedas del tren girando van Girando van, girando van Las ruedas del tren girando van Por las vías paseará Todos a bordo El chofer del tren dice abordar Abordar, abordar El chofer del tren dice abordar Por las vías paseará Las ruedas del tren hacen clicker y clac Clicker y clac Clicker y clac Las ruedas del tren hacen clicker y clac Por las vías paseará El bebé en el tren hace guá, guá, guá El bebé en el tren hace guá, guá, guá Por las vías paseará El silbato en el tren hace tut, tut, tut El silbato en el tren hace tut, tut, tut Por las vías paseará Los niños en el tren cantan sin parar Amamos el tren, amamos el tren Los niños en el tren cantan sin parar Por las vías paseará Este ha sido el mejor día Las ruedas del tren girando van Girando van, girando van Las ruedas del tren girando van Por las vías paseará Por las vías paseará ¿Estás disfrutando del patio de juegos? ¡Sí! Es una buena respuesta Decir sí es una buena forma de estar feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz Deslizarte te gustará Lo quieres intentar Sí, 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 me voy a deslizar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar también al columpiar Sí, 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 me voy a columpiar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar, mecernos y trepar Sí, 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 trepar voy a intentar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Sí, 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 Mira cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así ¿Ya estás limpio, bebé? Oye papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar honrado, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? Demasiado Little, little dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Little, little dumpling y joyón Little, little dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Little, little dumpling y joyón ¡Vamos! 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 Todos ya al alberca entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial Sí, sería genial Primero acuéstate, aprende a flotar ¿Cómo un barco? Como un barco lo harás Bien, lo haces genial ¡Sí! Nada, nada, nada No debes respirar Agua, agua Cuando subas podrás Mira, puedo hacer burbujas Yo también Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas Bien estiradas y agitar Muy bien Mejorarás ¡Oh, wow! Mueve, muévelos Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás Felicidades Lo hiciste genial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¡Estoy haciéndola bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Nada, nada Bajo el agua estás Felicidades Lo hiciste genial ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Natar es increíble! ¡Oye! ¿Dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete ¡Alguien lo robó! Seguro está por aquí en alguna parte ¡Lo busqué por todos lados! ¡Alguien lo robó! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Koli lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Dui Koli lo robó de mi caja de juguetes Koli lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces quién! ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Dui? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Túrbol lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Túrbol lo robó de mi caja de juguetes! ¡Túrbol lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡Ups! ¡Ahí está! ¡Justo donde lo dejé! ¡Perdónenme todos! ¡No fui muy amable! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Unos más! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Yoni, Yoni, Si Papa Yoni, Yoni, Si Papa Estás comiendo dulces, No Papa Estás mintiendo, No Papa Abre la boca, Ja 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 Yoni, Yoni, Si Papa Estás comiendo dulces, No Papa Estás mintiendo, No Papa Abre la boca, Ja 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 Abre la boca, Ja 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 Papá, léelo Oh, Jack y las habichuelas mágicas, me gusta ese Ok, Dewey, ¿qué tal, sí? El pequeño Jack y su mamá no tenían que comer Así que un hombre a Jack su vaca cambió por frijoles mágicos Plántalos en tu jardín, una sorpresa te llevarás Y así nada más Y así nada más, un tallo creció, tan alto que el cielo tocó ¡Guau! FIFA y Fufón El tallo creció y el sol tocó FIFA, Fidelito Voy a escalar, ¡quiero diversión! Entonces Jack hasta lo alto trepó Y a un castillo en el cielo llegó Pero cuando llegó, ¿qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante Estaba hambriento, era aterrador Cuando este lo miró Quiso desayunar ¡Oh! Y eso no estaba en el plan FIFA, FIFA, Fufón ¿Qué tengo aquí? ¡Jump, jump, jump! FIFA, Fidelito Voy a comerte ¡No intentes huir! Ja, 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 ja Cuando del gigante Jack huyó, lo escuchó gritar Pon huevos de oro, tonta gallina, no me digas que no hay más A una triste arpa dorada, el gran gigante señaló Toca una melodía, le ordenó, y al mundo entero sacudió Fí, fa, fo, fima, el trabajo de un gigante nunca termina Fí, fa, fidelito, ¿dónde está mi desayuno? ¡Jum, jum, jum! El gigante se puso a dormir y entonces Jack urdió un plan Por el tallo se deslizó y su hacha fue a buscar A la mitad el tallo cortó y el gigante se derrumbó Cayó la gallina y el arpa cayó y el gigante su corona rompió Fí, fa, fo, fa, de ese gigante Jack escapó Fí, fa, fidelito, la gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro que Jack pudo vender Su amada vaca fue a comprar Ahora el arpa sonreía y amaba cantar Solo escucha ¡Wow! Una fiesta estaba en marcha La voz empezó a correr Jack era muy famoso Todos querían hablar con él Fí, fa, fo, fa, Jack es un era su madre salvo Fí, fa, fidelito, pastel y leche para todos ¡Jum, jum, jum! Ok, Dewey ¿Has escuchado alguna vez la historia de León y los ratones? Es una historia muy importante sobre la amabilidad y la amistad Papá, cuéntanos la historia Está bien, es algo así como Érase una vez un león que se durmió Y un par de ratones chillando apareció Uno sin querer en la cola lo pisó Perdón, señor león Gimió el pobre ratón Molesto lo atrapó Y dijo el gran león Ajá, me despertaste Serás mi colación Oh no, señor león No me vaya a devorar El día de mañana Me puede necesitar ¿Qué? Se supone que debo creer Que tú, un pequeño ratón Me ayudará algún día Claro, señor león Yo soy un ratón muy amable Sí, muy amable Te dejaré esta vez Pero ten discreción Soy peligroso, sabes Y un gran devorador Gracias, señor león Algún día lo ayudaré Él cumple sus promesas Todos lo saben bien Sí, está bien Ratoncitos ¡Ja! Entonces, el gran gran león Dejó que los dos ratoncitos Siguieran su camino Pero ese no es el final de la historia Escuchen lo que pasó después El león salió a cazar A su presa acechando Pero en la red Un cazador Sin más se vio atrapado Rugió y rugió el león Muerto de terror ¡Ble! Es la voz del león No hay problemas Pobre grandulón ¡Vamos! Dando vueltas y gruñendo Estaba el gran león A los ratones vio llegar Y dijo ¡Por favor! Mordieron y mordieron Y un agujero abrieron ¡Me han salvado, amiguitos! ¡A eso hemos venido! Ahora escucha esto, amigo Grande, pequeño, feroz O manso Así es la amistad Nos encanta ayudarnos Juntos hasta el final Con mis amigos siempre Me gusta estar así Todos juntos formamos Una familia feliz ¿Te gustó, Dewey? Igual que tú, yo y Holly Siempre nos ayudaremos Entre todos ¡Aaah! ¡Hora de cuento! Hagamos la historia De la caperucita roja Yo seré caperucita roja Y Bingo También puedes participar Ok, ok Papá puede ser el cazador ¿De acuerdo, papá? De acuerdo Era una niña vestida de rojo Oh, sí, señor Con una hermosa capa en los hombros Oh, sí, señor A su abuela fue a visitar No se sentía bien Y su perro Y su perro la siguió en su caminar Oh, no, oh, no Y recuerda lo que te dije Ve directo a casa de la abuela Y no vayas a hablar con extraño Sí, mamá Sí, mamá Ricos bocadillos preparó Oh, sí, señor Para su abuela deleitar Oh, sí, señor Por el bosque caminó Y a un lobo preguntó ¿A dónde te diriges, eh? Oh, no, oh, no, oh, no No, no, no No voy a hablar contigo Seguiré mi camino Bueno, está bien No seré tan grosera A mi pobre abuela visitaré Oh, sí, señor Pero pronto No se siente bien Oh, no Oh, no La niña dijo adiós Y el lobo dijo Sí La verdad es que la seguiré Oh, no, oh, no, oh, no Conozco muy bien estos bosques Y soy muy rápido A la casa de la abuela entró Oh, sí, señor En el ropero te voy a esconder Oh, no Oh, no Pronto a la cama se metió Una anciana soy El lobo gimió Oh, no, oh, no, oh, no Oh, ¿quién es? Soy yo, abuela Oh, vas, hijita Hola, abuela La niñita saludó Oh, sí, señor Me parece que te oí llorar Oh, sí, señor ¿Eso qué es? Casi lloró Nada, amor, ven aquí Contestó Oh, no, oh, no, oh, no ¿Por qué tus ojos grandes son? Porque sí, así son ¿Y por qué tu boca grande es? Porque sí, así es Y tus dientes enormes son Son una bendición Oh, no, oh, no Sí, son para comerte mejor Bingo Caperucita llamó Oh, sí, señor Y el cazador los escuchó Oh, sí, señor Rompió la puerta y lo noqueó Es tu fin Oh, sí, oh, sí, señor Eres un travieso, lobo Ahora vete y no regreses nunca más La pequeña se salvó Oh, sí, señor Y dijo Soy tu admiradora Oh, sí, señor Mi culpa fue Y ya agregó A mi mamá no escuché Oh, sí, oh, sí, señor Esto sí que da miedo Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? Yo había escuchado a su mamá Y el lobo se fue Y nunca más regresó ¡Viva! Esta es la historia del niño que gritó lobo A sus ovejas fue a cuidar Fue a cuidar Fue a cuidar En lo alto de una cima Él se puso a descansar Y tan solo por diversión 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 Gritó ¡Un lobo! Sin dudar ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda! ¡Lobos! ¡Hay un lobo persiguiendo a mis ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír Todos vienen a ayudar Y comenzaron a llegar ¡No vemos un lobo! Un aldeano reclamó Las ovejas están bien ¿Por qué hiciste eso? Fue una broma por diversión No es un delito ¡Qué buenos son! ¡Se ven muy asustados! Toda la noche lo planeó Lo planeó Lo planeó Lo haré de nuevo Ya verán Y nadie lo impedirá Y tan solo por diversión 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 Gritó ¡Un lobo! Sin dudar Está aquí el muy bribón ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobos! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír Y reír Y una vez más Comenzaron a llegar Y al no ver al lobo El reclamo fue fatal ¡No vemos un lobo por ninguna parte! ¡Los ovejas están bien! ¡No es justo! ¡Otra vez! Fue una broma por diversión No es un delito ¡Qué buenos son! El niño se rió Y pensó que era gracioso Que una vez más Engañara a los vecinos Y un día cuidando su rebaño Su rebaño Su rebaño Vio un lobo real Y en pánico entró Será mejor que pida ayuda Pensó ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobos! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme todos Con este gran bribón! Gran bribón Gran bribón Es verdad lo juro No mentiría No es broma Como el otro día ¡Ayuda! ¡Ayuda! Hay un lobo ¡De verdad! ¡Ayuda! Todos lo escucharon gritar Y gritar Y gritar Pero en vez de ir a ayudar Se sentaron todos a almorzar ¡Mis pobres ovejas! 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 Cuando al aldea Al fin llegó Al fin llegó Al fin llegó Al fin llegó Se reunieron a su alrededor ¡Mis pobres ovejas! Y él dijo Ahora les pido perdón Les pido perdón Prometo que aprendí mi lección ¡Siii! Tres ositos jugaban en el parque Alas escondidas sin preocuparse Uno de ellos dijo Les quiero sugerir Una linda casa de paja construir El tierno osito su casa construyó No de piedra sino paja usó Entonces se cansó Y una siesta tomó Pero un lobo malo así lo despertó ¡Rap! ¡Rap! ¡Mis pobres ovejas! ¡Abre la puerta! ¡Tienes un ronquido que a todos despierta! ¡Oh no! ¡Soy un lobo feroz! ¡Ya déjame entrar! No por los pelos de mi barba chan chan Soplaré y soplaré Y tu casa tiraré La amenaza se cumplió Y como ven así fue ¡Ja ja ja! ¡Wow! ¡Ese lobo está loco! Dos ositos jugaban en el parque A las escondidas sin preocuparse Un osito dijo ¿Les quiero sugerir? Una linda casa de madera construir El tierno osito su casa construyó No de piedra sino leña usó Entonces se cansó y una siesta tomó Pero un lobo malo así lo despertó ¡¿Quién es? ¡Abre la puerta! Tienes un ronquido que a todos despierta ¡No! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré La amenaza se cumplió y como ven así fue ¡Ja, ja, ja! Un tierno osito, nostalgia demostrada Con fuertes ladrillos construiré mi casa Dijo sin dudar Una siesta he de tomar Su casa construyó y se puso a descansar ¡Abre ya! ¡Abre ya! ¡Déjame entrar! Desde la distancia te escuché roncar ¡Oh, no! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré Lo intentó, lo intentó y siempre fracasó El lobo sopló y muchas veces lo intentó No lo logró y en la cárcel terminó Los ositos muy felices en su casa de madera Vivieron para siempre una vida sin fronteras ¡Ja, ja, ja, ja!